T-Shirt TV tratando de llevar a todos y cada uno de ustedes lo mejor del ambiente del chinelo en este municipio de Tepecrispa, Estado de México. Hemos caminado de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, y sin embargo nos seguimos encontrando con gente saludando a toda la familia chinelera. Hoy T-Shirt TV les presenta a la banda número uno del Estado de México, la banda oriental de los hermanos Cortes. Así que damos inicio con esto. T-Shirt TV, venga estamos, gracias. T-Shirt TV 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y una botella de brandy para él, una bonita viva y un carnavalito que nos retiramos. Gracias. 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 Gracias.